Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión de un partido especial en un evento especial. Hoy no estamos en un estadio de fútbol, estamos en la sala de un hincha del fútbol. Siempre hay un barra brava, siempre hay un agresivo, y es cuando la ira aparece. Pero ¿por qué? Esta nunca puede faltar, el técnico que todos llevamos adentro. Tienes 4-3-3, triangulas, metes ateo y lo pones al gol, necesitas un 9 hermano, de verdad. Y esta es la que a mí no me gusta, creo que a ningún periodista le gusta. La puteada típica al pobre tipo que está comentando el partido. Y entonces ahora los periodistas son brudos y saben lo que uno está sintiendo, ¡vayan a cagar!